El 80% de conductores de vehículos que transitan en la ciudad de Arequipa adeudan al municipio provincial por el pago de papeletas, siendo los de servicio público los más multados, y la infracción más frecuente es no respetar la luz roja y conducir sin hacer uso del cinturón de seguridad. Así lo señaló el ejecutor coactivo de la comuna Edil, Julián Castro, luego de participar de una operación de cobro coactivo de papeletas en la Avenida Independencia con el apoyo de la Policía Nacional. Solo durante dos horas se intervinieron a más de 100 vehículos, cuyos conductores tuvieron que pagar la sanción que debían para poder seguir transitando. Aproximadamente dos horas nos acompaña la policía de la Poltran para esta clase de diligencias y hay una intervención de por lo menos 60 a 65 carros, de los cuales un promedio de la mitad más o menos tienen que amortizar, cancelar las papeletas y el resto pues no tienen papeletas y continúan circulando. ¿Cuál es el total de vehículos que están transitando en la ciudad de servicio público? ¿Qué porcentajes son deudores? No, hay un promedio de 80%, ¿no? Los mayores infractores son los de servicio público, ¿no? Taxis y pasajeros. ¿Qué tipo de multas tienen? Económica, ¿no? De acuerdo a la infracción, puede ser por hasta 3.600 es la multa, el más grave M123 y también los menores vendrían a ser por pasarse luz roja o por no poner cinturón de seguridad. ¿Y cuáles son las faltas más comunes que comiden? Justamente por pasar luz roja y no colocarse el cinturón de seguridad. El municipio provincial dio un ultimátum a los conductores que no se pongan a derecho y cancelen las infracciones de tránsito porque sus unidades vehiculares serán internados en el depósito municipal. Julián Castro dio a conocer que solo en papeletas de tránsito, al municipio provincial se le adeuda un promedio de 5 millones de soles solo en el presente año. No se puede determinar un monto específico, pero a promedio unos 5 millones debe haber, de unos 15.000 a 20.000 papeletas. ¿En todo lo que va el año? Sí, efectivamente. Nosotros cobramos y también cobramos, se archiva los expedientes y por otro lado van remitiendo nuevas papeletas, por eso es que no se puede determinar el monto. ¿Qué va a pasar con los que no se pongan a derecho, doctor? No, tiene que, si no se ponen a derecho, pues los carros tienen que ser remitidos al depósito. Municipal. La Municipalidad Provincial de Arequipa intensificarán los operativos de cobranza coactiva a los deudores de infracciones de tránsito en los siguientes días, debido a que es una manera de recaudar fondos para incrementar el bajo presupuesto con que cuenta, sobre todo luego del recorte en el canon minero.